No es fuerte, no es fuerte. Primeramente yo quisiera mandarle un saludo muy fuerte a mis compañeros de educación, de la salud y mis compañeros aguerridos de la juventud. De la ciudad, está todo organizado, pero sin construcción no hay desagradura. Por lo tanto, tenemos que ir todos unidos en un bloque compacto y multitudinario a este gran desfile del primero de mayo. Para ello, nosotros decimos lo mismo. Los constructores podemos decir hoy que nos encontramos listos para participar en el multitudinario desfile por el primero de mayo. Colmaros de rúbilo, alegría y compromiso en el cumplimiento del primero. Saludamos de esta forma a nuestra aguerrida juventud. Reconocemos una vez más la sangre derramada por todos los más cristianos.